Música Iniciamos la campaña de cuaresma fraternidad. El Departamento de Pastoral del Liceo Juan Arroz de Eduard dio inicio a la campaña de la cuaresma este martes 12 de marzo. Por curso deben comprar 20 frutos de 3.000 pesos cada uno. Invitamos a cada curso a organizarse y a poder lograr la meta para ir en ayuda de las familias más vulnerables. Este año, al igual que toda la iglesia chilena, toda la ayuda será destinada a las familias vulnerables. La motivación a los estudiantes fue realizada por la Coordinadora de Pastoral, Sor María Teresa Contreras. Hoy día en el Liceo Juan Arroz de Eduard de Valparaíso hemos iniciado, queridos apoderados, la campaña de la cuaresma. 40 días antes de la Pascua, las cinco semanas de cuaresma. Pero nosotros la hemos iniciado hoy día porque no íbamos a iniciarla inmediatamente cuando los chicos llegaron. ¿En qué consiste esta campaña? La metáfora es Jesús es la vid y nosotros somos los salmientos. Si permanecimos unidos a la vid, daremos mucho fruto. Pero para eso, queridos apoderados, nosotros tenemos que cortar también en nuestros hijos la mentira, las rabietas, los pelambres. Tenemos que cortarnos en nosotros para que nuestros hijos aprendan a dar fruto. Tenemos que cortar la desobediencia, tenemos que cortar las injusticias, tenemos que cortar todo lo negativo que tenemos nosotros. ¿Para qué? Para que ha llegado al próximo año este salmiento, porque nosotros somos los salmientos, tiene que producir mejores frutos. Y en esta campaña nosotros vamos a producir frutos que van a ir en ayuda de las familias que han sufrido tanto en los incendios del verano. Solidarizar con ellos. Entonces, vamos a hacer la campaña de la recolecta del dinero comprando frutos. Y todo este dinero se entrega en el obispado y va a ir en ayuda de las familias vulnerables, o mejor dicho, necesitadas, que han sufrido tanto por estos incendios. Entonces, queridos apoderados, a motivar a sus hijos. Pero la metáfora, cortemos lo negativo para dar buenos frutos. Muchas gracias y buena campaña y vamos que se puede. Invitamos a todas las familias del Liceo Juana Ross a ser solidarias con el prójimo, a enseñar a los niños, niñas y jóvenes a mirar las necesidades de los demás y a entender que al privarse de cosas sencillas, se puede contribuir e ir en ayuda de los más necesitados.